La Voz de América presenta Estados Unidos eleva alertas sobre aumento de tráfico humano en Latinoamérica, redes sociales y nuevas tecnologías entre las herramientas que usan los criminales según el Departamento de Estado. La Voz de América presenta a Estados Unidos la controversia encabeza mensajes de la campaña presidencial. Y les tenemos todos los detalles de la fiebre de la Copa América en la Gran Manzana. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. Iniciamos esta emisión con el informe que publicó el Departamento de Estado advirtiendo del aumento en el tráfico de seres humanos en el mundo, sobre todo en la región de Latinoamérica y el Caribe. En directo nos acompaña Jacopo Lux. Y Jacopo, ¿qué detalles se destacan de este informe? Bueno, Diva, el problema del tráfico de humanos sigue siendo real y sigue evolucionando. Sin embargo, se destaca que hay más condenas de traficantes ahora y se logró el número más alto de identificaciones de víctimas. Hubo progreso, de hecho, en comparación con los años pasados, llegando al punto más alto en esta lucha contra el tráfico de humanos. Sin embargo, el Departamento de Estado señaló que todo esto no es aún insuficiente. Con más de 27 millones de personas víctimas del tráfico humano en alrededor de 60 países en el mundo, el Departamento de Estado ofreció su anual y completa evaluación sobre esta práctica. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que las aplicaciones de citas, las redes sociales y, en general, las nuevas tecnologías han acelerado y facilitado el tráfico humano. Algunas de estas mismas tecnologías se pueden implementar para descubrir e interrumpir la trata y pueden ayudarnos a responsabilizar mejor a los perpetradores. La sociedad civil en el sector privado colabora para crear y aplicar herramientas habilitadas con inteligencia artificial que detecten operaciones de trata. En el hemisferio occidental, el fenómeno sigue creciendo con más de 18.000 personas identificadas como víctimas del tráfico humano, frente a solo 873 personas condenadas. En particular, el informe señala que la inmigración irregular hacia Estados Unidos lleva a muchos migrantes a ser vulnerables al tráfico sexual o al trabajo forzoso, incluso por parte de grupos delictivos organizados. Alentamos a los gobiernos a prevenir la trata y priorizar la detección entre los migrantes que a menudo asumen deudas para pagar a los traficantes de migrantes y luego son vulnerables a la trata cuando no pueden devolver el dinero. A nivel de tráfico sexual, varios países de las Américas están respondiendo bien. Sin embargo, el Departamento de Estado señaló que los esfuerzos para frenar el trabajo forzoso son aún débiles en el hemisferio, además de los problemas para garantizar la seguridad. Además, en el hemisferio occidental, el informe señala deficiencias en la protección de ciertas minorías como la comunidad LGBTQ. Otro problema, muchos gobiernos tienen faltas en sus sistemas legales y una aplicación judicial desigual de las leyes sobre trata, que hace más difícil perseguir a los traficantes. Gracias, Iacopo. Por otra parte, las afectaciones del calor extremo son a escala mundial. En Europa se registran 42 grados Celsius, mientras que en Estados Unidos se espera que el calor alcance su punto álgido esta semana. Desde Tucson, Arizona, una de las áreas más calientes, nos acompaña Paula Díaz. Hola, ¿qué tal, Paula? Cuéntanos cómo está ahora la temperatura. ¿Dónde estás? ¿Qué tal, Dibalice? En estos momentos estamos bajo 36.6 grados Celsius aquí en el área del sur de Arizona, pero ese calor intenso que se vivió en el noreste del país este fin de semana va a bajar al sur y ya se empieza a sentir en estados como California, Nevada y Arizona. Una fuerte ola de calor azota a gran parte del continente americano y a Europa, donde las temperaturas han alcanzado los 45 grados Celsius. La ola de calor, que ha dejado temperaturas extremadamente altas en el noreste de Estados Unidos, se verá un poco esta semana, cuando el peligro se desplazará hacia el sur del país, de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional. Es un calor seco, casi te sientes como si estuvieras en un horno. Si pones el horno a 120 grados y luego lo abres y metes la cabeza en él, eso es Arizona. Es seco con un mínimo de humedad. México registró el día más caluroso de su historia la semana pasada, cuando las temperaturas en el desierto de Sonora alcanzaron los 51.7 grados centígrados. La Secretaría de Salud de México reportó 125 muertes este año relacionadas con el calor. El calor está muy fuerte, está fuertísimo. Y después tuve que comprarme otro ventilador porque yo no aguanto. Los vientos del norte de África están elevando las temperaturas en el sur de Europa. Ocho ciudades italianas han emitido alertas de calor. Y los expertos temen que este año pueda ser el año más caluroso jamás registrado, superando el récord anterior de 48.8 grados Celsius en el 2021. Arabia Saudita reportó este domingo que más de 1.300 personas murieron en la peregrinación del Hash. Dijeron que muchos de los casos están relacionados al calor. Ante estas altas temperaturas, las autoridades recomiendan permanecer en lugares frescos, mantenerse y estar al fin de la mañana y 3 de la tarde. Regreso contigo, Diva. Gracias, Paula. Y precisamente en medio de las altas temperaturas de verano en el sur de Nevada se han detectado miles de mosquitos infectados con el virus del Nilo Occidental. Adriana Arevalo nos cuenta que las autoridades sanitarias en Estados Unidos están vigilando la presencia de las transmisiones e instruyendo sobre cómo prevenir ser infectado. El Distrito de Salud del sur de Nevada reportó al menos 3.081 mosquitos que dieron positivo para el virus del Nilo Occidental en 16 códigos postales de todo el condado Clark, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas. Estamos bastante temprano en la temporada y el hecho de que ya estemos atrapando tantos mosquitos con la enfermedad es un poco preocupante. Lo más importante es que las picaduras de mosquitos se pueden prevenir usando repelente, ropa con mangas largas, evitando estar fuera al final de la tarde y temprano en la mañana, que son los momentos ideales para que los mosquitos piquen. Los especialistas aseguran que en la mayoría de casos los pacientes presentan síntomas leves y manejables, pero hay ciertas poblaciones que podrían desarrollar síntomas neurológicos graves. Se puede decir que es como un virus parecido a la gripe, dolores en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones, tal vez náuseas y sarpullido, pero eso es todo. Es raro que pueda penetrar la zona del cerebro o la médula espinal, donde produciría síntomas neurológicos, convulsiones, desorientación, coma. Es muy raro, típicamente son las poblaciones de la tercera edad y la inmunodeprimida las que corren riesgo. De acuerdo con los expertos, si alguien desarrolla síntomas que parecen ser de resfriado, pero no mejoran con los tratamientos habituales, es necesario acudir a un médico y vigilar de cerca la evolución de la enfermedad. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Y hay una disputa legal por las aguas del Río Grande. Flujo insuficiente y desvío de las aguas hacen parte de los argumentos que Nuevo México y Texas discrepan sobre este afluente en medio de altas temperaturas y sequía. Laura Sepúlveda nos actualiza. Alegando que Nuevo México no ha permitido suficiente flujo de agua del Río Grande para cumplir sus cuotas con Texas, una demanda llegó hasta la Corte Suprema. Nuevo México ha comenzado a bombear agua subterránea al sur del embalse y eso impide el flujo de agua hacia Texas. En 2018, el gobierno federal pidió intervenir a través de una agencia conocida como la Oficina de Reclamación de Estados Unidos. Factor que la máxima corte consideró en su decisión al decir que los acuerdos deben contar con la participación del gobierno federal. No podemos permitir que Texas y Nuevo México dejen a Estados Unidos río arriba sin un remo. Teniendo en cuenta la potencial consecuencia diplomática que una disputa entre estados puede tener al generar un riesgo de incumplimiento del Acuerdo 1906 existente con México sobre las cantidades de agua que fluyen del Río Grande de lado a lado. Esta disputa entre Texas y Nuevo México podría afectar las obligaciones y la capacidad de Estados Unidos para entregar esa agua. Estados Unidos no puede decidir no hacerlo. Esta es una obligación contemplada en el tratado. Y entonces, pase lo que pase, la disputa entre Texas y Nuevo México tiene que estar dentro del marco del tratado de 1906. Se desconoce cuándo podrían avanzar estos acuerdos, pero es una muestra más del rol que Texas tiene en el cumplimiento de las responsabilidades del país con su vecino, México. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Este lunes se cumple el segundo aniversario de la decisión de la Corte Suprema de prohibir el aborto. Hoy en día, este tema, junto al desafío a la interrupción del embarazo, se consolidan como uno de los principales temas de campaña por la presidencia en Estados Unidos. José Pernalete nos reporta. El derecho al aborto fue derogado por un fallo en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hace dos años, dejando a los estados la potestad de decidir sobre el tema que se ha convertido en una discusión central de las campañas a la presidencia. En el caso de Trump, su postura es que la gente en cada estado decida el futuro del aborto. El gran problema es que quedó atrapado en el gobierno federal, pero la gente decidirá y así debe ser. La gente ahora está decidiendo y algunos estados son un poco más conservadores y algunos estados son mucho más liberales. A dos años del fin del aborto como un derecho, el presidente Joe Biden y su equipo de campaña han incluido un mensaje en la red social X en el que apelan a la lucha por reestablecerlo como derecho constitucional. En el mensaje se contemplan las palabras de Biden durante el último discurso del Estado de la Nación, el pasado mes de marzo. Quienes se jactan de revocar Roe vs. Wade no tienen ni idea del poder de las mujeres, pero descubrieron que cuando la libertad reproductiva estaba en la boleta electoral, ganamos en 2022 y volveremos a ganar en 2024. Mientras esto sucede en medio de la cuenta regresiva a las elecciones en noviembre, organizaciones a favor de las libertades civiles confirman que tras esta derogación, mujeres de estados con prohibición o limitaciones al aborto viajan incluso cientos de millas para la intervención, mayormente hacia Virginia, Nueva York y el Distrito de Colombia, poniendo en riesgo a la paciente. Y no solamente abortos delictivos, sino abortos necesarios, porque este es un procedimiento médico que se requiere en caso, por ejemplo, de pérdida natural de embarazo. José Pernalete, Voz de América, Miami. La viabilidad de una propuesta respaldada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de ocho meses en Gaza ha quedado en duda después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que solo estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de alto al fuego parcial que no pone fin a la guerra. Comentarios que provocaron un alboroto entre las familias de los rehenes retenidos por Hamas. Este lunes, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que el mayor Mohamed Alastrash falleció en los ataques del 7 de octubre, pero que su cuerpo fue tomado por Hamas. Hasta el momento, se reportan 42 rehenes muertos desde el 7 de octubre. En Guatemala, 25 millones de dólares serán invertidos en los jóvenes de ese país. Estados Unidos, a través del programa Jóvenes con Propósito, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, trabajará para contener la migración de esta población. Eugenia Zagastume nos informa. Gabriela Menegasso y Giliana García participan en Jóvenes con Propósito, un programa lanzado recientemente por USAID en Guatemala. No son maestras graduadas, pero fueron capacitadas como tutoras educativas en escuelas públicas. Ser parte de algo me ayuda a darme cuenta de que tenemos mucho poder. Giliana García asegura que los jóvenes en Guatemala se enfrentan a diversos obstáculos y eso en ocasiones los obliga a migrar. Pero asegura que junto a sus colegas encuentra en esta ocupación una motivación para crecer en su país. Ellos sienten que tienen las herramientas, el conocimiento o simplemente y lo más grande la vocación. La intención del programa es crear oportunidades significativas mediante la formación académica y técnica para los jóvenes, tomando en cuenta que según la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría de personas que emigran en Centroamérica son menores de 30 años. Darles las herramientas para que así puedan contribuir en sus comunidades, pero también multiplicar los beneficios en Guatemala. Va a enfocarse en aquellas comunidades donde hay un alto nivel de inmigración. El programa se desarrolla en Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango. Espera alcanzar a 25.000 jóvenes guatemaltecos en cinco años con una inversión de 25 millones de dólares. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ya volvemos con todos los detalles de la fiebre de la Copa América en Nueva York. En realidad, ahora es muy difícil, digamos, digamos, pronunciar, cómo se generará el futuro de nuestros niños. Porque no sabemos si se despliega la línea fronte, si se despliega la línea fronte, si se despliega la línea fronte, con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo. Times Square vibra con la Copa América. Dos grandes selecciones se enfrentan este martes, Chile y Argentina. Ángela González está en la Gran Manzana y le tomó el pulso a la afición y al costo de seguir a sus equipos. La fiebre del fútbol en el marco de la Copa América 2024 se apodera de la Gran Manzana y aficionados de todas las latitudes ya se encuentran en la ciudad, calentando motores para lo que serán los partidos de esta semana en el estadio Met Light en Nueva Jersey, el mismo que ha sido designado para la final de la Copa del Mundo en 2026. Todavía no conozco el estadio, no fui a ninguno. El del martes va a ser el primero, pero bueno, calculo que va a estar bien organizado. Previo al encuentro de Chile y Argentina, los aficionados tratan de encontrar los colores de su selección. En Times Square, emblemática plaza para los turistas, las camisetas de todos los equipos rondan un precio de 100 dólares, banderas de los países unos 10 dólares y cuadros de los astros del fútbol varían desde 25 dólares. A este migrante ecuatoriano, la fiebre del fútbol le da sustento para su familia. En mis días libres vengo a hacer este negocio que me gusta. ¿Cuánto usted le saca a un día bueno este negocio? ¿Cuánto se hace? Unos 300, 500 dólares cuando es bueno. Miriam de Nacionalidad Uruguaya viajó desde Toronto a Nueva York. Un poquito caros los precios, pero está muy bien, el viaje me fue muy bien. Y aquí las camisetas, le decimos nosotros las t-shirts, no son tan caras a comparación de otro lado, ¿verdad? Pero tuvimos un viaje placentero y ahora vamos a ir a los radios a Finchefe del Este. Algunos aficionados se han endeudado para no perderse los partidos. Facundo pagó 5 mil dólares para poder ver jugar a su equipo. Tenemos todo, ya lo tenemos que pagar, así que sacamos préstamos para poder venir a ver a la selección. Para Joel, originario del Perú, el fútbol ya es generacional en Estados Unidos. Y para estos aficionados argentinos, el crecimiento del fútbol en el país se lo deben en gran parte a estrellas como Lionel Messi. Cada año se va avanzando bastante, así que yo creo que Estados Unidos dentro de un par de años va a tener una selección mejor, porque se ve que están invirtiendo en el fútbol y también creo que se lo deben a Messi también. Según la página del estadio MetLife, el precio de las boletas para los partidos iniciales varía de 100 a 300 dólares promedio. Ángela González, Voz de América, Nueva York. A dos meses del mortal colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, este lunes finalmente el buque de portacontenedores Dalí, causante del accidente, fue remolcado por cinco máquinas que lo llevaron de regreso a puerto. En las imágenes, el megabarco tiene la proa dañada y aún cubierta de contenedores de transporte destrozados, vigas de acero caídas y concreto destruido. Las autoridades declararon este lunes que el canal tiene ahora 122 metros de ancho y 15 metros de profundidad y será limpiado hasta su máximo de 213 metros de ancho dentro de dos semanas. En breve, cientos de familias en Chicago en riesgo inminente de perder ayudas alimentarias. Las razones, al volver. Retroboa Soy Salomé Ramírez Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Están la fecha y 96 periodistas asesinados. Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y BTV El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en VozdeAmérica.com Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales. Estamos a tu lado en cada plataforma. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y CDN No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en VozdeAmérica.com Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En Chicago, hasta 300 familias, en su mayoría hispana, corren el riesgo de dejar de recibir alimentos y donaciones. Esto debido a la falta de una sede donde los voluntarios puedan entregar la ayuda. Se teme por el cese de estas entregas. Enrique García, con el informe. A pesar de las adversidades, estos voluntarios han logrado ayudar a cientos, quizá miles de personas, donándoles comida por más de 15 años. Ellos calculan que han regalado cientos de toneladas de alimentos. La donación se hace una vez a la semana en el estacionamiento de unas viejas oficinas en el suroeste de Chicago. Ahí regalan frutas, vegetales y comida procesada. Muchos de los beneficiarios dicen que sin esta comida no podrían alimentar a sus familias porque su salario no es suficiente. Lo recibido, dicen, les ahorra mucho dinero. Vendrá saliendo unos 180, 200 dólares de pérdida. Pues es una gran ayuda. La donación empezó en el 2017 en una iglesia metodista, pero su pastor enfermó recientemente y fue removido del lugar. Aún así, el religioso continúa con la donación de alimentos gracias a sus voluntarios. Él coordina la entrega de comida desde un centro de rehabilitación. Los compañeros que me donan, me hablan y me ofrecen el producto y yo envío a que vayan a traerlo y se entregan a la comunidad a través de los voluntarios. Algunos de los voluntarios, quienes eran beneficiarios de la despensa, dicen que la necesidad de la gente es grande. Yo empecé también recibiendo despensa, ya cuando vi que la necesidad no nomás era recibiendo despensa, ayudando, pero es grande, mire la línea que está ahí. Cada semana al menos 300 familias se benefician con esta despensa de comida. Al mismo tiempo, los voluntarios dicen que están preocupados porque una vez que llegue el invierno, será más difícil continuar con esta misión. Por eso los voluntarios esperan conseguir un nuevo lugar donde operar y agrandar su operación. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. En El Salvador, la historia de dos hermanos que cambiaron sus corbatas por un pincel para embellecer a su país. Ya se lo presentamos. En realidad, ahora es muy difícil, digamos, 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 sobre el futuro de la línea de fronte. Porque no sabemos si se va a la línea de fronte, si se va a la línea de fronte, si se va a la línea de frente a la línea de fronte, y vamos a ser obligados a ver. Desde las ciudades más emblemáticas Hasta los rincones más remotos del planeta La Voz de América te trae las noticias más recientes Con una garantía de credibilidad y balance Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad A través de la pantalla de la mano Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana Dependen de una prensa libre En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver Conectamos el mundo Y lo unimos con la verdad En La Voz de América, te presentamos el panorama completo Dos hermanos salvadoreños han dedicado gran parte de sus vidas a darle color a las calles del Salvador Los muralistas cumplen 15 años plasmando su arte dentro y fuera de su país Claudia Saldaña nos cuenta su historia Cada pincelada está llena de color Creamos una forma artística donde fusionamos nuestros talentos y también nuestros nombres Para crear lo que es la firma que hoy en día se conoce como Fabrus Fabrus es la combinación de los nombres de estos dos hermanos, Fabio y Bruno Quienes desde hace 15 años se han dedicado a pintar coloridos murales en 12 de los 14 departamentos del país Y también nuestro trabajo está en varios lugares de El Salvador, verdad Algunas partes en Estados Unidos, Colombia también, Guatemala Pero especialmente en el corazón de la gente Y se ganaron ese corazón de forma inesperada Pues dejaron sus carreras como abogado y arquitecto para dedicarse al arte Creo que estudiamos carreras bien diferentes pensando en que íbamos a vivir de ellas Y nos tocó como indagar qué pasaba dentro de lo que era el camino del arte Además de embellecer la ciudad, para ellos la pintura es una forma de transmitir mensajes positivos Pintar un mural también hay veces que es para salvar una zona que ha estado ya deteriorada No sé, por las pandillas, el grafitis y todo eso Entonces también llevarle un mensaje a la sociedad, también a los jóvenes, también involucrarlos también a ellos En sus proyectos también permiten que otros jóvenes contribuyan con la pintura como una forma de prevención de violencia Hace 15 años cuando empezamos con mi hermano, había mucha delincuencia Entonces también como jóvenes queríamos demostrarle a la gente que podíamos poner dos pinceles en nuestras manos Una arma o algo que fuera negativo El sueño nuestro es seguir adelante, coloreando todo el país, hasta todo El Salvador Un sueño que avanza con paso firme y con mucha dedicación Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador Más de 300 zapatillas deportivas, arte y recuerdos musicales del famoso productor del hip hop Rick Rose Serán subastadas, las icónicas Air Jordan, el piano de Michael Jackson Así como el vestuario de Rose para el show de Jimmy Fallon Y en edición, número 60 de los premios Grammys están en la especial subasta La cual será en línea y en vivo y en directo el 8 y 9 de julio Una parte de los ingresos llegará a emprendedores del programa Buzz Up El famoso rapero que espera que la subasta sea accesible para los emprendedores emergentes Pero también para quienes han seguido su carrera desde sus primeros días Y de esta manera con muchos colores terminamos esta emisión en el Mundo al Día Les acompaño Dival y Zed Cash